Hoy conocemos un nuevo dato sobre tipos de interés, dato que a priori se espera sin cambios, pero ¿qué relación hay entre el ciclo de distintos mercados y las políticas monetarias? ¿Qué efecto puede tener a medio plazo esta no subida de tipos de interés? ¿Qué efecto pueden tener las siguientes decisiones? En este vídeo analizo qué podemos esperar de cara a los próximos meses en Bitcoin y SP500 en relación a estas decisiones monetarias. Hoy a las 20.00 UTC2 vamos a conocer tanto la decisión de tipos de interés como el comunicado del FOM para posteriormente a las 20.30 escuchar la rueda de prensa de Jerome Powell, el presidente de la Fed. Muy rápidamente los tipos de interés actualmente se encuentran en el nivel de 5,50% y la curva ha sido completamente ascendente, confirmando desde marzo del 2022 subidas de 25.50. o 75 puntos básicos hasta el punto en el que nos encontramos hoy en día, ¿no? A excepción de la decisión de tipos anterior, donde, como puedes comprobar, la Fed mantuvo los tipos en el punto de 5,25 puntos básicos. Justamente es también lo que esperamos hoy, que no haya cambios. Pero aún van a quedar dos reuniones más este año, aquí lo puedes comprobar, donde se espera que, como mínimo, haya una nueva subida más antes de, en principio, dejar los tipos sin más cambios durante un tiempo, ya entrado el 2024, para posteriormente empezar a reducir los tipos. Es decir, en vez de ir subiéndolos poco a poco, ir bajándolos poco a poco. Se están subiendo los tipos, entre otros motivos, para combatir la inflación, que debido también a varias causas, se disparó en casi todo el mundo. Fíjate cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, llegamos a tener una inflación en julio del año 2022 del 9,1%, pero, seamos sinceros, no nos importa demasiado lo que pase con los tipos. Evidentemente, son una herramienta para combatir situaciones que pueden llegar a causar dolor, pero, lo que queremos es saber cuándo el mercado subirá o cuándo el mercado caerá. Y está claro que mañana vas a tener una actualización de última hora, si es necesario comentar alguna situación importante que ocurra durante el día de hoy. Pero, hoy lo que haré será analizar la relación que tiene el mercado respecto a las decisiones de tipos de interés, para ver qué probabilidades hay de subir o de caer en función del dato de tipos de interés. Entonces, antes de nada, quiero enseñarte la siguiente tabla, y es la correlación que existe entre diferentes activos. ¿Por qué? Pues porque el ejemplo del vídeo de hoy lo voy a hacer en Bitcoin, y podrías decir, oye, Bitcoin no está correlacionado con el S&P 500, no está relacionado con Nasdaq, no está relacionado con la bolsa en Estados Unidos, la bolsa en Europa o cualquier otro activo. Bueno, pues, en vez de decir yo que sí, lo que podemos hacer es ver la correlación en 365 días, es decir, en un año, y determinar cómo Bitcoin, que lo tenemos por aquí, tiene una correlación del 0,82% con Nasdaq, y tiene una correlación del 0,75% en el S&P 500. Esto realmente es una correlación elevadísima, indicando que, en una probabilidad muy importante, porque estas correlaciones se miden de menos 1% o de menos 1 a 1, el precio de Bitcoin se moverá del mismo modo que el del S&P 500 o que el del Nasdaq. Esto no tiene que darse sí o sí igual todos los días, todas las horas, ni mucho menos, pero, en términos generales, a largo plazo, es de este modo. Con lo cual, el hacer la representación en Bitcoin, que es justamente lo que vamos a hacer, es igual de válida que hacerla en S&P 500, en Nasdaq o en otro activo relacionado, ¿no? Entonces, vamos a ir ya directamente al lío. Aquí tenemos, evidentemente, el gráfico de Bitcoin, en las líneas de color lila verticales, están marcados los halvings, pero vamos a trabajar sobre lo siguiente, y es añadiendo un nuevo gráfico. ¿Qué gráfico vamos a añadir? Este de aquí, USIN-TR, que son los tipos de interés en Estados Unidos. Le damos a nueva escala de precios, y como puedes comprobar, tenemos un dato que, desde principios del año 2022, fue completamente ascendente, y que actualmente se encuentra en el nivel de 5,50. ¿Por qué? Pues porque los tipos de interés están en el 5,50%. Si la línea esta, que voy a poner de color blanco, y un poquito más gruesa, sube, significa que se suben los tipos de interés. Y si la línea esta cae, significa que se van reduciendo los tipos de interés. Entonces, esto que voy a comentar, ya lo introducimos la semana pasada o la otra, no recuerdo muy bien, en un ejemplo gráfico, pero quiero detenerme un poquito más. ¿Por qué? Pues porque vamos a analizar qué correlación hay entre subida, caída, o mantenimiento de tipos de interés, y entre el ciclo de Bitcoin. Si sube, se pone en rango, o cae. Sobre todo, saber si sube o cae. Como digo, lo hacemos en Bitcoin, porque creo que es lo que os interesa a más personas, pero la correlación respecto a Nasdaq y a S&P 500 es elevada. Quien quiera hacer lo mismo, pero en otros activos, pues coge el mismo gráfico y lo aplica. Entonces, fíjate en este punto, vamos a centrarnos en el anterior ciclo, en el ciclo alcista del año 2016-2017, en el ciclo bajista del año 2018 y en el ciclo alcista posterior. No es casualidad, es simplemente que quiero seguir haciendo comparaciones entre el ciclo en el que nos encontramos actualmente y el ciclo anterior, el anterior Gran Bull Market. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Fíjate como en el caso de Bitcoin, en el momento en el que se empiezan a subir los tipos de interés, como lo sabemos, porque esta línea de color blanco, vamos a centrarnos en las líneas de color blanco, no en las líneas de color lila, a la que se empiezan a subir los tipos de interés, ¿qué pasa con el mercado? Inicia un movimiento ascendente. ¿Qué pasa en el mercado, en el momento, perdón, en el que se dejan de subir los tipos de interés? Tenemos el suelo del mercado bajista. El momento o la semana exacta en la que se dejan de subir los tipos de interés, que es esta semana de aquí, es justamente el momento en el que el precio de Bitcoin arranca. Es justamente, aquí lo puedes ver, es la línea de color o la vela de color verde, la misma semana en la que se dejan de subir los tipos de interés es la semana en la que el precio de Bitcoin arranca. ¿Qué sucede? cuando en vez de dejar de subirse los tipos de interés, se empiezan a bajar. Que el precio de Bitcoin inicia un movimiento bajista. ¿Y qué sucede cuando se dejan también de bajar los tipos de interés, de reducir? Que el precio de Bitcoin inicia un movimiento ascendente. Entonces, conclusiones muy rápidas. En el momento en el que se forman cambios de política monetaria, se forman cambios en la dirección del precio de Bitcoin. Normalmente, tú subes los tipos de interés en un momento en el que detectas una elevada inflación. La inflación tiene que controlarse y no es bueno ni que haya mucha inflación ni que haya poca inflación. Es decir, deflación. ¿Por qué? Porque tiene que estar en un punto neutro. Para la economía no es bueno ni que haya exceso de consumo ni que haya déficit de consumo. Entonces, por motivos evidentes y otros motivos extra, la inflación en prácticamente todo el mundo se disparó. ¿Qué pasó entonces? Que Estados Unidos y prácticamente todo el mundo inició subidas de tipos de interés. ¿Cuál es el rollo que se lleva con los tipos de interés? Cuando tú detectas un problema como es el que teníamos y en parte seguimos teniendo una inflación elevada, empiezas a subir los tipos. Llega un momento en el que has aplicado subidas de tipos tan grandes que tienes que parar de subir porque si no te vas a cargar la economía. Entonces, pam, paras de subir los tipos. Llega un momento en el que cuando esta subida previa ya ha tenido el efecto que tú buscas en la economía, por ejemplo, inflación elevada y empieza a caer la inflación, ¿qué haces? Empiezas a reducir los tipos. ¿Por qué? Porque a ti te interesa que la gente vuelva a consumir. Entonces, con unos tipos de interés reducidos en una situación normal, lo que haces es volver a promover ese consumo dentro de una inflación controlada. Esto es lo que sucede y como puedes comprobar cada vez que hay algún cambio de política monetaria, es decir, ahora subimos tipos, ahora dejamos de subir, ahora empezamos a reducir, ahora no sé qué, hay cambios en el ciclo. ¿Qué es lo que tenemos en el ciclo actual? Y vamos ya a comparar, vamos ya a hacer comparaciones. Bueno, fíjate cómo de entrada lo que sucedió es que se empezaron a subir los tipos y actualmente no hay ningún cambio más. Estamos en ese punto en el que los tipos ya son realmente elevados, estamos en un punto en el que los tipos de interés ya han subido bastante y tenemos que llegar a esta etapa de aquí en la que ya frenan, en la que ya este punto para de subirse, en la que se estabilizan esos tipos para posteriormente iniciar un descenso de los mismos. Entonces, teniendo en cuenta los cambios que se forman en el momento en el que se generan cambios, valga la redundancia, en la política monetaria, en el momento en el que los tipos de interés dejen de subirse, tenemos o podríamos esperar un cambio, podríamos esperar un movimiento adverso o contrario a lo que se está formando. Ahora mismo sabemos que los años pre-halving, los años pre-período electoral, pues bueno, suelen ser años no alcistas ni en Bitcoin ni en S&P 500 ni en Nasdaq ni en ningún índice en Estados Unidos ni en ninguna criptomoneda. Esto es así por estadística, lo hemos comprobado muchas veces. Entonces, dependiendo un poco de la dirección que tomemos en estas próximas semanas, podremos cuadrar con que el mercado finalice o la FED finalice de subir los tipos de interés, entre en un punto plano, entre en un punto de no más subidas y en ese momento haya ese cambio de dirección. Pero claro, ahora entraremos más en detalle en justo lo que acabo de comentar, pero podrías decir, oye Alex, en realidad no concuerdan los máximos y los mínimos, ¿qué pasa aquí? Ya que en este ejemplo anterior tenemos unos máximos y mínimos muy bien definidos en función de las políticas monetarias. Bueno, creo que en el momento en el que la FED ha dejado de subir los tipos de interés de 75 en 75 puntos básicos, es justamente cuando se ha formado el final o el mínimo de este mercado. Del mismo modo en el que aquí, justamente en el anterior mercado bajista, cuando la FED dejó de subir los tipos, se formó el mínimo, creo que el mercado, el inversor, el trader, ha interpretado este escenario de dejar de subir como el escenario actual de subir de 75 a 50 puntos, como un cambio, como un pivote en la política monetaria. No ha sido un cambio de subir a no subir o de no subir a reducir, pero ha sido un cambio muy importante porque veníamos de muchas semanas, 75, 75, 75, y yo creo que ha sido justamente esto lo que el inversor ha dicho, vale, esto es un cambio, esto es un pivote, con lo cual se ha formado en una decisión que sería un poco similar, contextualmente hablando, ese mínimo. Así que, refiriéndonos al mismo cambio anterior, la tasa máxima, de subidas sería o concordaría con el máximo pre-halving y pre-periodo electoral. Fíjate como aquí, esto es un año pre-halving y pre-periodo electoral, del mismo modo que el 2023 es lo mismo, un año pre-halving y pre-periodo electoral. Pues fíjate que el máximo pre-halving y pre-periodo electoral se forma en el momento en el que la FET empieza a reducir los tipos de interés. Entonces, considero que la tasa máxima de subidas sería ese máximo pre-halving, que no tiene que ir primero todo al milímetro, no tiene que ser que ahora ya, si ya se sube un poco más, esto no es el máximo, con lo cual, antes de caer, formaremos un nuevo máximo y luego, si eso, ya caeremos. No tiene que ir al milímetro y luego, que nadie nos asegura al 100% que la FET vaya a subir nuevamente los tipos de interés. La FET ha dicho que, en teoría, sí que los va a volver a subir una vez más durante este año, pero también dijo que la tasa máxima sería el 2% y estamos a 5,25 o a 5,50 y ha dicho muchas otras barbaridades que no ha podido cumplir. Entonces, creo que el máximo pre-halving es el que ya hemos visto, justamente el punto en el que se empiezan o en el que ya se dejan de subir los tipos de interés y que, evidentemente, debido a la tesitura del año en el que nos encontramos, debido al contexto histórico que representa pre-halving y pre-period electoral, lo que sucederá es que, pues bueno, independientemente de si subimos un poquito más o de si ya se mantienen los tipos de interés así, el mercado tenderá a ir a la baja, a ir en rango y luego, cuando ya se inicien las caídas o los descensos de tipos de interés de cara al año 2024, creo que lo que va a suceder es que el mercado arrancará nuevamente, no tengo ni idea desde qué nivel, eso no me interesa demasiado, pero bueno, arrancará nuevamente con un nuevo bullrun, tanto un bullrun destacado en el SP500, etcétera, etcétera, como en criptomonedas, ¿no? Entonces, fíjate cómo realmente encaja perfectamente tanto lo que dice la historia referente a los tipos de interés como lo que también dice la historia respecto al periodo en el que nos encontramos, pre-periodo electoral, pre-halving, momentos de caída, años donde la mitad del año es alcista, la mitad del año es bajista y momentos de no demasiado arranque. No tiene que significar, lo llevo diciendo mucho tiempo, muchos meses, que el precio de Bitcoin se tenga que ir a los 13.000, pero sí que el hecho de no subir ya es una alteración técnica a un mercado alcista, con lo cual es un poco lo que espero, que ahora, durante las próximas semanas, el mercado tienda a la baja, que entonces se frenen las subidas de tipos, que el mercado continúe ese desarrollo durante el año 2023, independientemente de que se puedan formar pequeñas subidas, obvio, y que luego, cuando se reduzcan los tipos de cara al 2024, podamos ver un nuevo arranque contundente, que es justamente el 2024, año electoral y año halving, históricamente hablando, tanto en bolsa en Estados Unidos como en criptomonedas, son años que son bastante alcistas, así como el año post-halving y post-periodo electoral. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, quería actualizar un poco la situación, evidentemente, si mañana es necesario comentar algo, traer noticias, reacciones o lo que sea a lo que haya sucedido durante la jornada de hoy, voy a subir un vídeo, como siempre, hablando de ello. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.